¡Hola chavos! ¿Cómo estamos? Feliz, feliz este ombligo de semana, pues aquí ya echándole ganas y dándole servicio de voladita, de voladita, aquí lo brincamos en calor dándole de voladita al servicio, aquí al sistema, preparando los turbos nada más y nada menos para que se preparen para ese día, para el viernes, ¿no? La invitación para todos que quedan ustedes checando los turbos que jalen al millón para... Ahí ya está la presión del bajo, checando los turbos para que nos acompañe nada más y nada menos este hermoso viernes, viernes musical, chavos lo tenemos bajito para que no se espante la gente tranquila la cosa, tranquila la cosa, ¿verdad? Ahí está chavos, feliz miércoles, Oscar, ustedes, hoy ya es miércoles de voladita feliz y contentos, echándole ganitas a la vida, como ya saben, como siempre mis mejores deseos, donde quiera que se encuentren los mejores de las vibras que Dios me los bendiga, chavos, vamos a echarle ganas, ya saben, con una actitud padrota, con una actitud sabrosa, hoy echándole ganas aquí, pues ya preparándonos para este viernes, acuérdense que contaremos con la presencia de uno de los grandes amigos y compañeros de trabajo Sonido Chambelé, el Zacatecas, la voz del diablo, nos estará acompañando también la presencia de sonido Chimbombo, la presencia de sonido Panda, con los grandes amigos de Tlaxcala, el Chimbombo, la gente de la capital, pura gente de barrio, también contaremos con la presencia de Dani, de El Fantasma, sonido El Fantasma de Los Ángeles, California, uno de los señores también con ya bastante trayectoria y bastante trabajo aquí en El Gabacho, sale, contaremos con la presencia en los mixes de mi canalito, DJ Güero, y toda la gente que nos acompaña ese día, bienvenidos chavos, pasesela bonito, vamos a hacerle bien sin mirar a quien, ya saben, hoy este, pues aquí, ¿no? Correteando la chuleta, de verdad, echándole todas las ganas, hay esta información que compartir, pero hoy nada más queremos saludarles, sale, y por acá están las otras que también les estamos ahí ya sacando, desempolvando, ¿verdad? Para el día del aniversario, este viernes, estamos desempolvando todo para que de esa manera, pues hagamos un, más que nada, se escuche sabroso, suene bonito, y bueno, pues esperando que todo el mundo nos pueda acompañar, toda la gente que gusta y sabe de la buena música, bienvenidos, ojalá y nos puedan acompañar este viernes 22 de marzo, va a ser un evento muy padrote, de verdad, esperando que bueno, pues también haya toda la gente de mi compadre Kevin Rumba, uno de los señores que maneja el, este salón del palacio, allá estará presente con todos nosotros. Vamos a desempolvar, y ese día salemos metiendo ahí, este, los 22 mil, ¿no? No es para tanto ahí, el lugar no es tan grande, pero más que nada para desempolvarlos, ¿no? Porque, pues ahí están aguardados, hay que darle estama también, que que se pongan a chambear, ¿sabes? Y pues ahorita estamos trabajando uno por uno de los bajos, para ver que todo esté trabajando bien, chicando los somiajes, chicando cables, uh, bastante, bastante chamita, gracias a Dios y a Tucho. Bueno, a pesar de que tengo mucho trabajo, hay vecinas que hay, nos llegaron unas Stroker, nos llegaron unas Jorby, nos llegaron unas, ¿qué son esas? Unas Meijer. Ahí vamos a compartir los videos para que vayamos conociendo los cajones de las diferentes marcas y las diferentes acústicas que manejan los señores de las grandes empresas. Acuérdense, chavos, el viernes, ¿sabes? El sonido chimbongo, el sonido chamele, el sonido Kevin Rumba, el panda, DJ Bueno y el Danny, el sonido fantasma, el sonido de Los Ángeles, y por supuesto, la presidencia de la Bel Pérez, ¡papá! Y vamos a estar haciendo alto ruido y poniéndole sabor a toda la música de barrio, ¿sabes? Ahora, amigos, unos pases de la bonito, acérdense una buena rola, un buen libro, y súbele, papá, vamos a hacer el viernes y mirar a quién sale, siempre con la buena vibra, una travesura más de la Bel Pérez y toda la bandocha, pases de la bonito, gracias, gracias, gracias.